Si tu gato te chupa los dedos, el cuello o el brazo, no te preocupes, te explico por qué tu gato te chupa. ¿Hay un lado bueno y un lado malo en el hábito de tu gatito? Hay varias respuestas a esta pregunta, siendo la más obvia, porque fueron separados de sus madres muy temprano. Los gatitos separados de sus madres menores de ocho semanas se convierten en huérfanos de biberón y por tanto pueden recuperar esos momentos sobre el edredón o con esa blusa tuya favorita, o incluso encima de ti. Al igual que un niño se chupa el dedo, un gatito no puede resistirse a mojar la manta o alguna parte de su cuerpo para aumentar la sensación de bienestar y confort. Es como si recordara la seguridad de estar rodeado de su madre y sus compañeros de camada. Sí, tu gato puede pensar que eres su madre. Otra respuesta a esta pregunta puede estar relacionada con la raza del animal. Los gatos orientales, como los siameses, por ejemplo, tienen más probabilidades de mamantar de telas que otros gatos. Y para que explotes de felicidad, debes saber que cuando tu gato se sienta en tu regazo y chupa tu ropa, es señal de que tiene total confianza en tu capacidad para protegerlo. Ahora las noticias que te pueden preocupar. Cuando tu amigo peludo tiene constantemente la boca sobre mantas, edredones, ropa u otros tejidos, debes tener cuidado. Ya que podría ser señal de un alto nivel de estrés. Ahora que sabes por qué los gatos chupan en la terraza, no dejes de compartir este video. Tienes que transmitirle este conocimiento a otra persona. Haz el bien si quieres el bien para tu gato. Sígueme ahora para que no le pase nada malo a tu gato.